Repasamos datos del negocio ganadero de Paraguay, donde hemos visto en este último periodo algún recorte en general para todo lo que es el negocio de invernada y evolución de precios o plaza sostenida para abasto y exportación. Y ya nos metemos con las placas y todas las cotizaciones para el promedio del ternero de hasta 180 kilos, estos son valores promedio en dólares del kilo vivo, 1,96, el ternero de más de 180 kilos, 1,93, hasta 170 kilos la ternera, 1,75 y de más de 170, 1,68, macho y hembra hasta 170, 1,75 y de más de 170 kilos, 1 dólar con 71 y los toretones de más de 240 kilos, 1 dólar con 69. Para la vaca de invernada, 1 dólar con 28, la vaquillona preñada, 2 dólares con 12, la vaca preñada, 1 con 58 y la pieza de cría, 2 con 28. La carne para consumo, estos son promedios no de la carne, sino también del kilo vivo en dólares, el novillo 1,71 sin cambios, el toro 1,69, la vaca 1,53 y la vaquillona 1,39. Y en la exportación, mejoras en todos los renglones, estos son promedios sí de la carne, en dólares por supuesto, el novillo 3,50, el novillo UE 3,55, la vaquilla 3,50, la vaquilla UE 3,55 y las vacas, 3 dólares con 20 centavos.